Hello con otra mi gente y bienvenidos un día más al canal Bueno, los pongo en contexto rápido, en el video pasado yo reaccioné a un Walmart porque fui por primera vez aquí estando en México y en mi vida nunca había ido a un Walmart y entonces una suscriptora que yo tenía, que la quiero mucho, si me está dando un beso ella y su niña y su familia también me escribieron de que querían hacerme una compra Walmart to Walmart en la vida yo había escuchado algo así y ella me explicó que era lo siguiente ella compra las cosas allá en Walmart y yo las recibo aquí en Walmart en México y en el video de hoy les voy a mostrar cómo fue el proceso y lo que hay en la compra así que si quieres chismear, quédate en el video ahora tenemos que buscar servicio al cliente para que me den el paquete estoy emocionada y estoy esperando voy a llorar todavía no lo puedo tocar pero ya lo estoy viendo de cerquita ahí porque me da pena, en el video anterior me regañaron mucho porque estaba tocando las cosas ahora estoy aquí en Walmart pero cuando llegué a la casa les enseño todo mira yo tengo las compras, menos mal, al fin que nada vamos para casita para que vean todo lo que me mandaron y ya estoy aquí en casa y les voy a enseñar lo que me mandaron porque yo también tengo curiosidad ya me bañé y no saben cuánto me tuve que contener para no ver dentro y empecemos con mi primer unboxing mi primer unboxing lo primero que hay es... siento que es una caja galletitas, ay galletitas, ay que rico galletitas por aquí se abren creo que sí y hablando de todo, miren que lindas bolsas bolsas mexicanas igual marianas ay mira como vienen yo pensé que venían todos ya así y que les pruebas de producción obvio son así como entre dulces y salados un equilibrio perfecto no puedo hablar que rico ay hablando de todo sepo mamá lo encontré y lo herví y me lo llevé para casa con mamá o sea para que aquí con nosotros es esta no? es panetti también quedan bien los videos que a mi me gustaban el espagueti bueno es esto es esto ay que es eso? fresa no? no eso no es fresa frambuesa es frambuesa fresa? no es lo mío mi primera vez probando estas fruticas mmm es como la cereza mmm coge se me olvidó de brindarte no la quiero mmm son así como así de rica mmm ya ya porque ay que rico frambuesa primeras impresiones de las frambuesas le doy un 10 de 10 porque a mi me gusta se me hace huele a boca porque a mi me gusta los aciditos así ay que rico tengo que poner en el frio ay me encantaron lo siguiente ay harina que paquete para las croquetas ahhh croquetas cubanas si porque esto en cuba lo hacemos para hacer croquetas puedo poner un puesto donde hay croquetas cubanas buena idea díganme si me apoyan la harina ahora el oro leche estaba esperando este momento por esta lo que me emociona verdaderamente es esto la leche está escasa en cuba pero lo que me emociona es esto porque nunca he probado los cereales y estos se llaman frutis deliciosos y dicen que es con leche bueno yo lo he visto en las películas yo sé no te deja creer que yo no sé yo sé y yo quiero probar esto para desayunar se usa ay que lindo y la caja es tan colorida yo quiero ver como es probarlo ya de parte y yo quiero probarlo y tiene bastante ay que lindo ay que lo tiene con esto voy a engordar dame que rico me los comería así para ver películas para que se usan los cereales como palomitas para ver videos de youtube de Lila Pozo que rico y saben como las fruticas que linda la caja me da hasta lástima botarla después voy a hacer videos de desayunando en México con cereales y leche ay sopita sopita instantánea sopita sopita yo soy fanática me encanta la sopa mayonesa pero que amarillita eh dice que la clásica mira que linda pruébalo ay si con una galletita yo todo lo quiero probar en cuba las mayonesas lo son así si hay en la tienda claro ay que lindo se ay que sofisticado mmm mmm quiere así que rico 10 de 10 la mayonesa ay chocolate ay chocolate y que sería kinder chocolate y croche yo lo voy a probar que me de dolor de marrillo yo lo voy a probar ay están divididas mira yo pensé que era una sola tableta para mi porque uno para mi y uno para ti no dame mira que lindo viste mmm tienes que probarlo mmm dios mio que cosa mas rica mmm te ven wow he descubierto un mundo nuevo es como que ay que rico como crunchy y adentro tiene como como una cosa mas rica que cosa mas rica tiene como una cremita una cremita asi como de leche que rica ay la voy a apartar porque corre peligro a mi lado pero ah un pequeño accidente ya acabamos con esta bolsa ahora vamos para la siguiente cosas de mujeres cosas de mujeres cosas de mujeres pero es increíble como se dio cuenta no se como es la casualidad que ya yo no me quedaba en ya y yo no se lo dije ni nada pero mira como tu ves la preocupacion de la persona que piensa en ti margarina si margarina si que es la margarina como la mantequilla si creo pues vas a probarla también no pero no pero la voy a ver hay otra cosa igual a la mantequilla que no es la mantequilla la margarina el desarrollo el desarrollo mira tu lo sabias de donde tu lo sabias porque tu lo sabias y yo no y que lindo eh mira baby mira mami mira no se bota el desarrollo eso es para el pan o para los espaguetis para lo que tu quieras queso pan con queso para los preguntones para comer con pan porque le gusta mucho el pan hablando de pan no me preparo un pan con queso aquí porque vaya pero mira pero lo voy a probar que se ve suavecito este no es el de la bodega hay aquí como aprietan los panes estos en la bodega te lo daban así coge coge tu pan coge tu pan duro ay mira que lindo ahora yo si voy a hacerlo de las películas aaaah mira esto es una esponjita ah muy bueno lo que quiero después tienes que comer lo como y ese mini pan es rico pan y esto arroz arroz que no puede faltar en la dieta de un cubano entonces lo comemos mucho mucho exageradamente arroz todos los días comemos arroz sin cansarlo entonces la gente me pregunta que por qué me sorprendo al ver el arroz en bolsita pero es que en cuba nos daban el arroz así suelto así y todo sucio pero aquí te lo daban en bolsita y le han de la monta como que como no lo dan en bolsita y yo no 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 suelto así ay el desarrollo esta lata de frijoles con esto voy a hacer unos frijoles negros jamón de pavo jamón de pavo jamón de pavo tengo unas ganas de prepararme un pan con queso y jamón aquí mismo ay eso me come el lugar al cubano me gusta la comida pero a mi me gusta comer yo disfruto comer ay mira que lindo que porte que figura y lo puedo tocar otra lata más de frijoles pero vayos estos son colorados no estos son colorados frijoles colorados aceite muy importante muy importante esto es el oro líquido de cubo mi madre aceite agua yo soy una bala que rico es por aquí no mira mira oreo 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 ¿quienes? obvio te voy a dar una pero es para después de la comida si no, no comes te estoy cuidando coger coger las demás las voy a guardar ay oreo ok harina ¿que es esto? ¿que es esto? es un polvo es un polvo ¿que es eso? es un polvo harina preparada hot cakes ¿esto es para preparar esto? debe ser ¿no? ay hot cakes huele riquísimo ¿eh? y esta atún con esto yo hago un arroz amarillo con atún atún les puedo hacer un video de como hacerlo como les puedo dar mi receta más atún nosotros casi no comemos pescado porque el cubano a pesar de estar rodeado de mar no come pescado y son cosas que pasan en cuba le mandaron dos a mi mamá y dos a Vivi nos quedaron con dos más arroz muy importante cachú es cachú o cachú nosotros los cubanos decimos cachú bueno lo decimos mal acá dicen catsú aquí dicen catsú aquí dicen catsú una cosa así cachú parece conocido eh adivina que unas donuts nooo y ahora yo te digo si esta buena ay que cosa más rica es la buena para después de comida el postre todo lo voy a hacer para después de comida el postre ay que rico ay fue como me lo imaginé en las películas ay no una latica de maíz puedo hacer arroz con maíz arroz con maíz con elote aquí se dice elote y nosotros le decimos maíz pero tú le decías elote de cuba yo decía elote de cuba porque me gusta la palabra elote y 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 dice que se le echa el pan ellos no saben que yo me la voy a comer así ya ya pa ahorrarla un meteo ya que la tengo que ahorrar mmm al fin la probé al fin la probé la voy a poner para acá porque está en un lugar especial del lado de mi corazón y ya acabamos no se ha acabado la compra ella me compró pollo esto es pollito porque seguro me vio en el supermercado que no pude comprar pollito el pollito filete de tilapia en serio? filete de tilapia sin piel dice, miren como viene el paquetico este claria no es como la claria de allá de Río esto es claria de calidad o sea, allá en Cuba nosotros la tilapia, de lo que está diciendo nosotros le decimos claria esto es claria de calidad tengo que adaptarme a decir tilapia tienes que culturizar de Ricardo y tienes que hacerlo así también yo así lo voy a hacer cuanta comida no puedo es demasiado ahora lo próximo compresa adivina que es es carne mi vida carne de cerdo lo dice la etiqueta mira es un paquetón así y ahora lo siguiente ya ya lo veo desde aquí voy a fingir una sorpresa ya ya lo había visto con dolor helado mi amor heladín ay que rica y con mucho amor que me lo mandaron muchas 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 gracias Saray y para tu niña también para Melanie porque entre las dos me hicieron la compra y se tomaron su tiempo en escoger cada cosa en escogerme aquí le dicen nosotros le decimos íntima aquí le dicen toalla sanitaria y escoger todo la nutella que les había mencionado que nunca la había probado todo 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 se tomaron el tiempo de buscar cada cosa de hacer la compra ahí estamos producción y yo más que feliz y nada un besote Saray principalmente para ti que gracias a ti voy a comer bastantes días y he probado cosas riquísimas y un besote para todos también para todos los que me han apoyado porque muchísima gente muchísima muchísima gente me ha apoyado no sé si decir su nombre porque no sé si quieren muchísima gente me ha apoyado muchísima gente de forma monetaria y con sus palabras con su apoyo entonces un besote a todos gracias por estar en el video de hoy nuevamente comparte suscríbete dale like un besote y hasta la próxima